VATICANO Vamos a comenzar, por lo tanto, hablando del Vaticano. Yo no soy vaticanista y mucho menos vaticanólogo, porque no se dice vaticanólogo, que alguna vez lo he escuchado por ahí. Casi suena como demonólogo, ¿no? Pero no, yo no soy vaticanista, simplemente me gusta el tema del Vaticano y leo cosas que me resultan interesantes y después de todo lo que me trago, trato de seleccionar aquellas píldoras mágicas, esas pepitas de oro, que creo que si a mí me resultan interesantes, perfectamente os pueden parecer. Así que mi voluntad simplemente es la de dar una serie de pinceladas a lo que para mí son los misterios, enigmas, secretos, curiosidades del Vaticano, que me llaman muchísimo la atención y que estoy convencido que os van a sorprender muchas de ellas. Y cuentan que en el Vaticano todo lo que no es sagrado es secreto. Y creo que ese va a ser un poco el espíritu de la charla de hoy. Vamos a hablar de todos esos secretos, esas curiosidades y esos misterios que tiene el Vaticano por dentro. Desde luego que todos, probablemente los que estemos aquí, nos hemos dado una vuelta por Roma alguna vez. ¿Alguien de aquí ha estado en el Vaticano? Venga hermanos arriba. Bueno, estamos prácticamente todos, ¿no? Y los que no, pues nada, no hay prácticamente excusa porque está a tiro de un vuelo relativamente rápido, Valencia-Roma, así que nos podemos dar un paseo por el Vaticano. Fijaros, me ha gustado tanto preparar este asunto del Vaticano que el viernes me he comprado un vuelo para irme a Roma y el sábado ya tengo comprada la entrada a los museos vaticanos. Ya es la tercera vez que voy a visitar este lugar porque me llama muchísimo la atención y cuanto más aprendes, más te das cuenta de las pocas cosas que sabes, a pesar de haber estado ya y dices, tengo que volver. Quiero ir ahora para ver este detalle que acabo de aprender nuevo y que me gustaría contemplar con mis propios ojos. Pues ahí la tenéis, la plaza de San Pedro. Y aquí nos vamos a quedar un ratito. Pero primero vamos a comenzar por el comienzo, por el principio de los principios. Y nos tendríamos que desplazar a este punto. Entre Israel, Palestina... Esto está en Palestina directamente, es Cafarnaúm. El lugar donde vivió Pedro, el apóstol de Jesús, sobre el cual Jesucristo al final creó el cénit de su iglesia. Eres Pedro y que viene de piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, pues este sería el primer Vaticano, Cafarnaúm. Hoy en día, cuando viajamos a Cafarnaúm, encontramos una serie de ruinas de un antiguo templo en el que cuentan que Jesús practicó un exorcismo y también hay una pequeña capilla bajo la cual hay unas ruinas que serían la casa de Pedro. A saber cómo han identificado que esa sería la casa de Pedro. No nos vamos a meter ahí. Pero lo que sí que sabemos es que Pedro nació... Bueno, más que nació, Pedro vivió aquí, en Cafarnaúm. Después de todas las peripecias y la evangelización de San Pedro, este terminaría sus días en Roma, siendo capturado por parte de los romanos y siendo crucificado. Y Pedro lo que consideró es que él no era digno de morir igual que Jesús, crucificado con el rostro hacia el cielo, sino que tenía que morir, por ser indigno de ello, boca abajo. Y aquí tenemos esa típica imagen de San Pedro siendo crucificado boca abajo que siempre llama mucho la atención imaginarlo así, no solo en esta pintura. Lo hemos visto en Cuobadis, muy bien representado. Y hasta aquí, la historia de Pedro. Pero claro, nos tendríamos que preguntar, ¿han existido papas casados? Uno de los grandes problemas que yo creo que muchas personas comparten es el tema del celibato. Es decir, los sacerdotes católicos no se casan porque efectivamente Jesús no se casó y los apóstoles eran solteros. Sin embargo, vemos cómo Pedro estaba casado porque en el Evangelio se nos dice que Pedro tenía suegra. Luego, si tenía suegra, tenía que tener esposa. Entonces, vemos que efectivamente el propio San Pedro sí que se encontraba casado y no fue el único papa. Fijaros, el papa Ormizdas también estuvo casado, que fue padre de otro papa, San Silberio. Félix III y su nieto Gregorio I también estuvieron casados. Luego vemos que todo el asunto del celibato no ha sido siempre como lo conocemos hoy en la Iglesia. Fijaros, por ejemplo, Adriano II, otro papa, él estaba casado, tenía dos hijas, secuestraron a su esposa, a sus hijas y asesinaron absolutamente a toda su familia. Luego vemos que el tema del celibato en la Iglesia es algo relativamente moderno y que no siempre ha sido así. Como iremos viendo a lo largo de la presente charla, ha habido papas absolutamente depravados a más no poder. Y desde luego que eso de que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor, en el Vaticano, para nada. Estamos ahora mismo, sin lugar a dudas, en la mejor época de la historia del Vaticano, al menos en los últimos años. Porque luego nos vamos a acercar a lo que ocurrió en ese periodo entre el 2010 y el 2003-2014, el caso Batilix, por qué renunció Ratzinger, Benedicto XVI al papado, y veréis cómo desde ese momento a la actualidad nunca ha estado mejor la Iglesia católica. Y vamos a ir avanzando, poco a poco, contando un carrusel de curiosidades, de anécdotas que han ido tachonando la historia de la Iglesia durante los siglos. Y vamos a comenzar por la que a mí, pues probablemente es la que más me llama la atención de todo lo que os voy a contar. O sea, si conquistáis atentos ahora, ya el resto va a ser, como se suele decir, un poco de paja, ¿no? Bueno, esta es la historia del Papa Formoso. El Papa Formoso, no sé si os suena, el asunto del sínodo del cadáver. ¿Y si se juzgase a un Papa una vez ya muerto? Literalmente. Y no me refiero a... Le vamos a juzgar por sus malas acciones, por sus pecados, simbólicamente. No, no. Al Papa Formoso, en el año 897, una vez que está muerto, que ha fallecido, un tiempo después, se le desentierra por orden de Esteban IV. El Papa Esteban IV, que había sido enemigo de Formoso, dice, este se ha ido de rositas después de la cantidad de tropelías y de las maldades que había cometido durante su pontificado. Así que le exhuman y le someten a un juicio, de manera que le visten con las tierras papales, con todos los ropajes, con todas las joyas del Papa, y le someten a un juicio. Claro, diréis, bueno, ¿y cómo se defendía? ¿Quién contestaba? Fácil, ¿no? Pusieron a su lado a un seclar, como un aguillo, de 18 años, que iba respondiendo a las preguntas de la Fiscalía, ¿no? Y efectivamente, iba confirmando todos aquellos delitos que supuestamente había cometido el Papa. Ante tanta opiedad, pues estaba claro, había directamente que condenarle. Y la condena al Papa Formoso es la siguiente. Primero, amputarle los tres dedos de la bendición, porque evidentemente no puede ya ejercer ningún tipo de bendición. Así que al cadáver le cortan tres dedos. Le despojan de todos los ropajes papales, le quitan todas las joyas, y ordenan que su caballo, perdón, y ordenan que su cadáver sea arrastrado por la cola de un caballo por toda Roma. Hasta que al final sus restos caigan al río Tiber. Y eso es lo que se hizo con el Papa Formoso. Parece que un campesino se apiado del cadáver que estaba ahí flotando y lo enterró en terreno cristiano, pero el siguiente Papa que supo de este hecho, que era Sergio III, dijo, no, no, de eso nada, no puede estar enterrado en tierra cristiana. De nuevo al Tiber. Y otra vez, a lo poco que queda del pobre Papa Formoso, le echan directamente al río Tiber. Se cuenta que el lugar donde iba a ser enterrado este Papa en un primer momento, durante la construcción, todavía no había sido enterrado en este punto, el caso es que el momento en que la sala está concluida, en la primera misa donde se va a celebrar la inauguración, por tanto, de este lugar, parece ser que esto es leyenda, yo no he podido constatarlo. Hay una serie de derrumbes, mueren unos cuantos romanos y efectivamente la maldición del Papa Formoso que no ha sido enterrado donde tenía que ser enterrado. Así que, una vez más, le sacaron de esa prototumba y hoy en día nos lo encontramos enterrado en la Basílica de San Pedro. Ya veis la historia del Papa Formoso, el sínodo del cadáver que se las trae. Y aquí tenemos muy gráficamente lo que pudo pasar. Bueno, pues hay el cadáver putrefacto siendo interrogado por parte de los sacerdotes de la época. Esta es otra historia que a mí me sorprendió mucho porque, claro, uno cuando empieza a repasar el listado de todos los papas, pues, observas la época en la que comienza el pontificado y el año en que concluye. Pero es que hay un Papa que tiene tres fechas de nombramiento. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues, Benedicto IX, Benedicto IX, todo bien, todo bien, tranquilos, todo bien. Benedicto IX fue elegido Papa tres veces. Ya veréis por qué. En el año 1032 a un niño de 11 años se le preparan unos ropajes papales. No sabemos muy bien por qué, por sus influencias, por la familia, pero el caso es que en este día, en este punto, a este niño de 11 años se le designa Papa con el nombre de Benedicto XI. Creo que se llamaba Teofilacto. El caso es que era apodado como el Nerón de Roma o el Nerón del Vaticano. Os podéis imaginar lo que hacía, ¿no? Pues, constantemente depravaciones absolutas, orgías, era absolutamente disoluto, ¿no? Claro, de hecho, era tan disoluto que se forman una serie de revueltas en Roma que hacen que Benedicto IX tenga que escapar. Y escapa a Alemania directamente. Se nombraría a otro Papa, Silvestre III, pero Benedicto IX todavía decía oye, yo soy el Papa legítimo y apoyado por el emperador alemán, regresaría a Roma, sería, por tanto, apartado el Papa Silvestre y Benedicto IX volvería una vez más a ser designado Papa un tiempo después. En ese 1044-1045. Dos veces ha sido designado ya Papa. Poco duraría. Porque, pues bueno, sus placeres y sus vicios estaban ahí y se ve que se encariñó con su prima y dejó el sacerdocio y dejó el papado para casarse con su prima. Pero su prima la dejó y él quería volver entonces a ser papa. Si no puedo estar con mi prima, quiero ser papa. Así que, una vez más, con ayuda del emperador, en el 1047 recupera el trono de Roma. Al regresar de nuevo al trono de Roma, pues subida para la ciega, volvieron las orgías, volvió la vida demasiado erótica para un Papa y no quedó otra sino ser obligado a renunciar por parte del emperador alemán. Y parece ser que al final se arrepintió y que los últimos días de este Papa Niño de Benedicto VIII fueron como monje en un monasterio apartado y arrepintiéndose de toda la vida que había tenido. ¿Hay redención entonces? ¿Hay aún no redención? El caso es que tenemos un Papa que renunció a ser Papa y otro Benedicto XVI que también renunciaría a ser Papa fue a la tumba de Benedicto IX a rezar ante su cadáver. Ahí lo tenéis. Curioso, ¿eh? Esto del Papa que fue elegido tres veces Papa. También tenemos historias del Papa que nunca existió y es y tampoco he conseguido saber por qué. Existió Juan XIX en 1024 fue designado Papa existió Juan XXI en 1276 pero ¿y Juan XX? Entendería que a lo mejor Juan XIII no fuese elegido por el tema del número, ¿no? Pero ¿por qué Juan XX no existió? Nunca existió Juan XX se pasó del Juan XIX al Juan XXI curiosamente. Hoy en día, por ejemplo, en los aviones no hay fila 13. Hay muchos hoteles que no tienen planta 13. El DNI 0000013 no existe. Pues bueno, al final son cosas que tenemos los humanos, ¿no? pero por alguna razón que desconocemos Juan XXI no fue Juan XX. Hemos visto un Papa que no existió pero ¿puede un Papa dejar de serlo y ser eliminado totalmente de la lista de Papas? Bueno, pues parece que sí y esto es lo que le sucedió a Adriano V. ¿Por qué? Pues porque directamente ni había sido sacerdote ni había sido cardenal. Yo entiendo que Benedicto IX a los 11 años que fue designado Papa tampoco, ¿no? El caso es que Pablo VI pues dijo oye, este Papa no ha sido sacerdote no ha sido cardenal no puede ser Papa, ¿no? y le eliminó directamente de la lista de los Papas. Así que Adriano V fuera. Pensamos también en ramificaciones del cristianismo, ¿no? Como es la Iglesia anglicana. Y la pregunta que nos podríamos hacer es ¿hubo un Papa que creó el protestantismo? Puede ser debatible. Al final ese Enrique VIII que estaba como unas maracas ya lo sabéis todos lo que hacía ahí en la Torre de Londres, ¿no? Pues él estaba casado con Catalina de Aragón supuestamente felizmente casado hasta que llegó por allí Ana Bolena. Así que directamente lo que me hizo Enrique VIII era oye, yo me quiero casar con Ana Bolena pero necesito la nulidad matrimonial del Papa de Clemente VII que era el Papa del momento. Y el Papa le dijo que no que no había razones suficientes y que no le declararon la nulidad. Así que por eso por este hecho en concreto Enrique VIII rompe con la Iglesia Católica y aquí se funda la Iglesia Anglicana. Por eso entre los historiadores dicen bueno ¿cómo habría sido la historia del cristianismo si esto no hubiese ocurrido? Si Enrique VIII hubiese obtenido la nulidad matrimonial al defecto ¿no existiría? ¿la Iglesia Anglicana? Lo cierto es que y después hablaremos un poquito más de esto pero en el archivo Vaticano el archivo secreto Vaticano uno de los textos más preciados una de las joyas es la carta de Enrique VIII pidiendo esa nulidad matrimonial al Papa Clemente VII. Sería un tesoro poder contemplarlo y tenerlo ahí en nuestras manos. Y ahí está en el archivo Vaticano. A ver a todos hay libros que seguro que no nos gustan pero ¿sabéis que en el Vaticano hay un compendio de libros prohibidos? Y se llama el Index Librorum Probatorium o Prohibitorum es decir una serie de libros que son totalmente prohibidos por parte del Vaticano y que directamente se consideran heréticos. Hay más de 4.000 entre los más curiosos El auge y la caída del Imperio Romano a saber por qué El conte de Montecristo que imagino que tampoco le haría mucha gracia Los tres mosqueteros Libro prohibido y como curiosidad hay una guía bueno, o sea esto se lo inventa el Papa Pío IV en 1564 en el siglo XVI pero es que esto se ha ido actualizando ¿no? Bueno, pues no lo perdáis hay una anotación de una guía de museos de Italia del año 1949 que por la razón que sea no recomendaba los museos vaticanos pues ahí está puesto por no recomendar los museos vaticanos ese catálogo de los mejores museos de Italia prohibido y ahí está se puede consultar el catálogo de los libros prohibidos es curioso eso sí cuando hoy en día entramos en la basílica de San Pedro y nos fijamos en el centro de la columnata de Bernini hay una aguja que quiere rascar el cielo cuya historia me parece fascinante que es el obelisco de la plaza de San Pedro y es que este obelisco que todos cuando vamos a San Pedro nos llama la atención ¿no? el por qué que pinta un obelisco egipcio en el centro de la plaza de San Pedro ¿por qué está ahí? la historia es la siguiente este obelisco se encontraba en Heliópolis en el antiguo Egipto César Augusto cuando impone su puño de hierro sobre el país de los faraones se lo lleva de Heliópolis lo desplaza hasta Alejandría estaría allí un tiempo haría una serie de inscripciones ¿no? homenajeándose a sí mismo y a Julio César Calígula el terrible Calígula se lo llevaría a Roma decían que los barcos que fueron necesarios para sólo llevar este obelisco eran absolutamente increíbles de hecho el faro que hoy en día o los restos del faro de Roma que hoy en día encontramos en el aeropuerto de Fluminio Fluminio el que está en la costa desde ahí podemos ver las ruinas o lo que quedó de ese barco que después fue utilizado para hacer un faro el que portaba este obelisco bueno pues finalmente el obelisco egipcio sería llevado a Roma en concreto al circo ahí estaría unos cuantos años hasta que en el año 64 cuando se produce ese terrible incendio que Nerón culpó a los cristianos hay mucha polémica porque Nerón ha quedado como el malo como el que él quemó Roma y que al final pues ha hecho la culpa a los cristianos pero hay dudas la verdad es que las últimas investigaciones dicen que no hay tantas pruebas que puedan determinar que Nerón fue el que quemó Roma pero bueno gran parte del pueblo romano se refugió en los aledaños en los alrededores del circo y ahí estaba situado este obelisco cada vez más y más abandonado y pasaron los siglos y ahí estaba el obelisco en absoluto abandono cuenta que un fraile un fraile llamado Félix que era dado a dar sermones de gran calidad cuando se encontró frente a ese obelisco dijo si algún día yo soy papa ese obelisco capitanaria estará justo en el centro de la plaza de San Pedro bueno pues ese fraile ese tal Félix acabó siendo sexto quinto papa y quiso cumplir su promesa no os imagináis lo complicado que fue mover este obelisco 27 metros de altura 350 toneladas 350 coches uno encima de otro a ver cómo lo movemos sin que se rompa porque esa es otra imaginaos que se cae ¿no? parece ser que más de 2.000 hombres intervinieron en el desplazamiento de este obelisco requería un tamaño esfuerzo y el momento en que se está elevando para que quede situado justo en el centro de la plaza de San Pedro había demasiado tensión por las cuerdas y se dan cuenta de que éstas iban a vencer y que el obelisco se iba a caer había una regla solo se podía escuchar las órdenes del maestro que se encargaba de las directrices no se podía decir nada no se podía hablar y de repente un antiguo capitán de la marina un marinero que estaba ayudando a elevar el obelisco empieza a gritar saltándose esta norma echadle agua echadle agua echadle agua a las cuerdas de esta forma se consigue que las cuerdas tengan mayor flexibilidad y que el obelisco no caiga y no se parta encima no mate a alguno de los que estaban allí cooperando gracias a este marinero el obelisco se pudo mantener en pie se mantuvo así se pudo erguir claro el Papa Sixto V tremendamente agradecido le dijo a este marinero bueno ¿cómo te puedo recompensar? porque gracias a ti no se ha caído no se ha roto he cumplido mi sueño y bueno como todo italiano como todo buen romano pues él tenía sus negocios y él dijo pues quiero que mi familia que la empresa de mi familia tenga el monopolio de la compra por parte del Vaticano de todas las palmas del Domingo de Ramos para mí y para mis generaciones futuras y aventureros a día de hoy esa misma familia de los descendientes de esa misma familia de este marinero son los que reciben el encargo por parte del Vaticano de las palmas del Domingo de Ramos no contento con esto Sixto V y los papas que vendrían después se dieron cuenta de que este obelisco tenía una serie de jeroglíficos espectaculares ¿no? preciosos así que decidieron lijarlo totalmente dejarlo totalmente plano porque eso al final era un símbolo pagano pero no era suficiente había que exorcizarlo y os voy a leer el exorcismo que de hecho se encuentra escrito en la base del obelisco y que tuvo las siguientes palabras te exorcizo criatura de piedra en el nombre de Dios omnipotente para que te conviertas en piedra exorcizada que sostenga la santa cruz y quedes limpia de toda inmundicia y paganismo y de todo asalto de suciedad espiritual y dicho esto la piedra quedó limpia y no contento con eso todavía lo que se decidió lo que se decidió fue colocar una cruz encima del obelisco para ya eliminar cualquier tipo de rastro de paganismo de esta piedra sucia ¿no? y años después cuando Bernini edifica su magnífica columnata encontramos al final esta escena que tenemos a día de hoy ¿no? en el centro del obelisco con la cruz encima y esa columnata circular abrazando al Vaticano un inciso la forma de la columnata no es un capricho es el símbolo de la iglesia católica de querer abrazar a los cristianos es el abrazo a los fieles pues fijaros cuando en un principio este obelisco estaba en el Vaticano egipcio en Heliópolis tenía justo en su parte superior una cruz ansada es decir la típica cruz egipcia ¿no? con ese lazo con ese aro que se encuentra en su parte superior ahora tenemos el obelisco con una cruz encima y con ese lazo que al final es la columnata de Bernini el símbolo egipcio había sido completado otra vez casi sin querer y ahí lo tenemos hoy casi como los egipcios quisieron hacerlo hace unos tres mil y pico años así que os reto a que cuando os deis una vuelta por Roma paséis un poco ¿no? mirando con más atención al obelisco y pensando sobre estas cosas porque habitualmente cuando vamos a cualquier de estos lugares pues vas a cualquier obelisco el obelisco de la Plaza de la Concordia en Francia pues te gusta te llama la atención y tal pero cuando buceas un poco en la historia que tiene detrás después lo ves con otros ojos ese mismo obelisco por ejemplo el de la Plaza de la Concordia es gemelo de otro obelisco que se encuentra en la fachada del Templo de Luxor en Egipto hoy en día cuando vamos al Templo de Luxor vemos dos estatuas de Ramsés y un solo obelisco y dices ¿dónde está el otro? ¿dónde está el que tendría que estar al lado? bueno pues es el de la Plaza de la Concordia uno cuando escucha historias como la del obelisco de la Plaza de San Pedro puede pensar ya está el expolio pero no, no el de Egipto fue un pacto acordado entre el rey de Francia y el sultán egipto egipcio el rey de Francia le dio un reloj que hoy en día lo encontramos en la mezquita de Labrastro en el Cairo a cambio de ese pedazo de obelisco que está en la Plaza de la Concordia un reloj que por cierto a día de hoy no funciona hay que diferenciar el Vaticano de la Santa Sede no es lo mismo en realidad no es lo mismo la principal diferencia sería que el Vaticano en sí es la estructura administrativa todo lo que hace referencia a las reacciones diplomáticas la gestión interna administrativa judicial la electricidad el agua la luz todo lo que se lleva allí eso es el Vaticano el Estado Vaticano mientras que la Santa Sede diríamos que es el organismo encargado de junto con el Papa regular toda la materia que haga referencia a la religión en sí la elección de los obispos la congregación de los santos etcétera todo lo que tenga que ver por tanto por cuestiones administrativas es el Vaticano y lo que tenga que ver con cuestiones espirituales sería la Santa Sede esta sería la diferencia y bueno seguro que a todos se os ponen ojos de sospecha cuando simplemente decimos la palabra archivo secreto Vaticano ¿se os ocurre algo que podrían tener y que no tenemos ni idea de que pueda estar ahí? ¿algo que os llamaría la atención? yo a veces lo pienso porque pues por imaginar hace unos años un ministro del judaísmo hizo una reclamación oficial al Vaticano pidiendo que le devolviesen a los judíos la menora ese candelabro de nueve brazos el Vaticano respondió diciendo que nosotros no tenemos nada de eso pero bueno a saber qué tipo de reliquias de objetos sagrados de documentos habrá ahí dentro en el archivo secreto Vaticano claro el Papa Francisco sabiendo que el tema del archivo secreto genera esa suspicacia genera ese morbillo le cambió el nombre ahora ya no se llama archivo secreto Vaticano se llama archivo apostólico Vaticano ya está para quitarle ese aura de misterio pero fijaros si pusiéramos en fila todas las librerías todas las estanterías de ese archivo secreto Vaticano perdón del archivo Vaticano hay que diferenciar la biblioteca Vaticana que es el archivo Vaticano del archivo secreto Vaticano estaríamos hablando de 25 kilómetros en línea recta fijaros que barbaridad con más de un millón de mapas volúmenes escritos pergaminos de hecho para imaginarnos cómo sería la forma del archivo Vaticano si os recordáis la película si la habéis visto de ángeles y demonios esa escena en la que Tom Hanks entra ahí y tiene un accidente y tal sería algo parecido a eso está todo regulado el aire el oxígeno para que la preservación sea perfecta de hecho el Papa Pío XII que había sido bibliotecario del archivo Vaticano previamente a ser Papa envió a una serie de especialistas del Vaticano especialistas en biblioteconomía al Congreso a la biblioteca del Congreso de Washington para tratar de estudiar las mismas técnicas que serían implantadas en el archivo Vaticano que es como hoy en día nos lo encontraríamos y a 25 metros de profundidad estaría eso el archivo secreto Vaticano donde no tiene acceso prácticamente nadie salvo el Papa los cardenales y determinadas personas de la Iglesia debidamente autorizadas nosotros sí que podemos entrar en el archivo Vaticano no es demasiado complicado hace poco yo hablaba con Vicente Boho que es un vaticanista bueno yo creo que es el número uno que hay a nivel nacional y él me decía que vamos que perfectamente cualquiera de nosotros puede hacer una instancia y consultar el archivo Vaticano no el archivo secreto desde luego ¿alguna vez alguien ha entrado y ha publicado sobre lo que hay dentro del archivo secreto Vaticano? la respuesta es que sí a mediados del siglo XX se le da permiso a John Corwell para que entre en el archivo secreto Vaticano en aras de obtener una serie de documentos para promover y amplificar las obras benéficas y de buen papado de Pío XII y ahí le dejaron unas semanas bueno pues John Corwell de repente una vez que abandona el archivo secreto y se pone a escribir publica este libro el papá de Hitler que habla un poco de la ambigüedad que tuvo Pío XII durante la segunda guerra mundial y donde no le deja demasiado bien desde ese momento pues lo que hace la iglesia siempre nos ha salido mala jugada ya nadie entra en el archivo secreto Vaticano y desde ese momento en la actualidad nadie ha entrado ocurre lo mismo con la sabana santa ya sabéis que yo soy percusor y defensor de que es auténtica pero en el momento en que se hace la prueba del carbono 14 que la prueba científica determina que es un fraude de la edad media pues adiós pruebas científicas a la sabana santa a pesar de que hoy seguramente si se le hiciese una prueba se determinaría una precisión mucho más valiosa que se le dio en los años 80 con la cantidad de irregularidades que fue objeto esta prueba bueno si imagináis una huelga en el Vaticano esto puede ocurrir puede ocurrir pero no ocurrió y es que fijaros durante el pontificado de Juan XXIII hubo una huelga en todo Roma por parte de la empresa eléctricas que iba a dejar en oscuridad absoluta a Roma y consiguientemente a la ciudad del Vaticano claro hubo una reunión entre varios sindicalistas y el Papa Juan XXIII y les pidió que por favor que esa noche que iba a haber una misa en el Vaticano que la huelga no afectase a las instalaciones del Vaticano pues dicho y hecho esa noche hubo oscuridad en toda Roma menos en el Vaticano que se pudo celebrar la misa como Dios manda con luz un papa curioso este Juan XXIII cuando hoy en día vemos imágenes de Juan XXIII pues bueno era bastante corpulento no era así pues anchote era así un poco bien estaba lucido estaba lucido de hecho fijaros cuando se produce la designación de un pontífice hay tres ropajes preparados una talla S una talla L y una talla XL una pequeña una medina una grande por si acaso bueno pues Juan XXIII no cabía prácticamente en la XL entonces hoy en día cuando vemos el momento en que Juan XXIII sale en el balcón del Vaticano pues para a los fieles presentarse como el papa vemos que tan apenas podía levantar los brazos y lo dijo él y él dijo esa frase de todos querían que yo fuera el papa menos el sastre y así fue ya hubo que hacerle modelitos especiales para su corpulencia el Vaticano estado de 44 hectáreas si fuera un cuadrado sería 700 metros por 700 metros o sea rápidamente nos lo podíamos hacer el caso es que es el estado del mundo con menos natalidad con la tasa de natalidad más baja ¿sabéis cuántas personas han nacido en la historia del Vaticano? ¿en el Vaticano? ¿cuántas tienen nacionalidad de origen? cero ni una persona durante el pontificado de Pablo VI hubo una mujer que rompió aguas estando ahí y no se podía hacer otra cosa pero bueno allí que rápidamente llegó la ambulancia se la llevó y nació el bebé en Roma pero fuera del Vaticano eso sí el bautismo fue realizado por el Papa en plena Basílica de San Pedro por lo menos ahí tuvo ese lujo que yo creo que pocos tendrán ser bautizados por un Papa en la Basílica de San Pedro desde luego que este fue uno de los hechos que más trastocó a la Iglesia Católica el atentado o el segundo atentado contra Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981 Juan Pablo II yo creo que para casi todos nosotros pues el caso y el Papa de nuestras vidas el que más tiempo hemos visto como el Papa de todos el Papa viajero que visitó más de 120 países bueno pues estamos justo el día de Fátima el día de la Virgen de Fátima ese 13 de mayo el Papa con el Papa Móvil está dando la vuelta a la Basílica de San Pedro toma por los brazos a una niña la coge para hacerse una foto con ella de las manos de sus padres Sara Bartoli y en ese momento cuando el Papa está devolviendo a sus padres a la niña desde la tercera fila el turco Ali Azka dispara dos veces con su arma contra Juan Pablo II ahí lo tenéis ese arma que se eleva antes de disparar a Juan Pablo II uno de los disparos impacta directamente por el abdomen del Papa y tiene que ser trasladado al hospital Gemelli de absoluta necesidad y con urgencia sería operado durante más de seis horas perdería alrededor de recuerdo cuántos litros de sangre pero varios litros de sangre se le cortaría medio metro de intestino y estuvo a punto de morir estuvo cinco días ingresado en UCI y cuando sale del hospital sabéis lo primero que hace dirigirse al lugar donde está encerrado Ali Azka para entrevistarse con él para perdonarle ¿no se escucha bien? ¿sí? ¿se escucha, no? vale para perdonarle y eso es lo que hizo fue directamente allí a perdonarle y yo creo que uno de los documentos que a mí más me fascinaría poder tener entre mis manos sería la conversación que tuvo el Papa Juan Pablo II con Ali Azka ¿os imagináis poder leer ese documento? ¿qué se contarían? cuando vemos las imágenes en que está el Papa en una esquina al fondo con Ali Azka hablándose el uno al otro al oído Ali Azka que hace poco de hecho pidió el tercer grado el poder gozar ya de la libertad le fue esta denegada siempre dijo que él fue un títere que a él le manejaban los servicios rusos y búlgaros ¿no? al fin era un tema soviético nunca se demostró pero el caso es que cuando hoy nos dirigimos a la basílica de San Pedro justo en el punto en que Ali Azka disparó a Juan Pablo II encontramos esta placa con el escudo de Juan Pablo II con la fecha del atentado el día de Fátima claro Juan Pablo II que era muy devoto de hecho de la Virgen de Fátima pensó que esto había sido un milagro y la bala que fue extraída de su abdomen fue colocada directamente en la corona de la Virgen de Fátima como hoy en día la podemos observar ahí colocada en agradecimiento por esto ha habido siempre mucha polémica de si en el interior de Juan Pablo II hubo un slalom porque pasó la bala a tan apenas centímetros de la arteria aorta o sea que podía haber muerto perfectamente y él siempre atribuyó este milagro a la Virgen de Fátima otra curiosidad esto ya para los más avispados ya tenemos un par de deberes de mirar el suelo en la Basílica de San Pedro de un lado tenemos que echar un ojo a ese escudo de Juan Pablo II pero por supuesto para los más avispados circundando el obelisco se encuentran señalados los puntos cardinales bueno pues justo al lado del suroeste en esta baldosa ahora lo vais a ver un poco más ampliado hay un corazón partido le llaman el corazón de Nerón ¿lo veis? ¿sí verdad? bueno pues esto es una pequeña curiosidad nadie tiene ni idea de qué representa el corazón de Nerón ¿no? se piensa que era pues bueno pues Nerón porque siempre estaba ahí con sus líricas que cantaba muy mal y tal y estaba tristón siempre y le llaman así el corazón de Nerón también se le llama pues la tristeza de Miguel Ángel por lo mal que lo pasó cuando le tocó pintar la Capilla Sixtina también se habla de el bullying al que fue sometido el propio Bernini con su columnata y con la cantidad de problemas que él tuvo porque era más artista que ingeniero y cada cosa y cada cosa que hacía se le agrietaba enseguida era un calatrava de la época pues bueno siempre son teorías que se han establecido para tratar de explicar qué es el corazón partido así que si tenéis la oportunidad echadle un vistazo porque si no sabéis dónde estás es imposible encontrarlo pero está justo como veis al ladito de la señal que nos marca el suroeste el corazón de Nerón bueno qué pasa cuando falleció un papa afortunadamente Juan Pablo II sobrevivió al intento de asesinato pero os voy a leer exactamente lo que ocurre cuando un papa muere el cadáver del papa es identificado por el cardenal Camarlengo que además es el papa en funciones y quien organiza el conclave a continuación le quita el anillo del pescador y este es roto por un yunque con un martillo después los cardenales hacen procesión y acompañan el cadáver hasta la capilla sextina donde se le viste con un hábito de seda blanca después se traslada el cadáver a la basílica de San Pedro donde durante tres días se encontrará en la capilla ardiente para que lo vean todos los fieles esto es lo que pasó con Juan Pablo II recordáis este momento histórico ¿verdad? pasados tres días se coloca el cadáver del papa en un triple ataúd de madera casi nos recuerda esto al antiguo Egipto un triple sarcófago y se coloca en sus pies un cilindro metálico con un texto que suele ser una bendición se colocan tres bolsas de terciopelo rojo con monedas de oro de plata y de cobre una moneda por cada año de su pontificado ¿a qué nos recuerda esto? casi a lo de un soborno para el barquero Caronte de la antigua Grecia ¿verdad? que le ponían ahí las monedas bueno pues lo mismo se hace con el papa finalmente es bajado a la cripta de San Pedro y allí que es enterrado este sería el procedimiento exacto que ocurre cuando un papa muere claro una vez que muere el papa once días después de esto hay que celebrar el cónclave cónclave vendría de cúnclave que significa bajo llave y es que todos ¿verdad? reconocemos estas escenas de los cardenales paseando por las antesalas de la capilla sextina todos ahí impolutos ¿verdad? tratando de celebrar ese cónclave sería muy interesante el poder estar en esas conversaciones previas que se mantienen en los restaurantes de Roma ¿cómo le llaman? el previo cónclave ¿no? el precónclave donde al final los cardenales ahí ya deciden quién va a ser el papa ¿no? sería muy interesante el poder colarse en una de esas cenas ¿no? y ver cómo debaten entre ellos a este sí a este no ¿no? y eso sería lo realmente interesante porque una vez que las puertas de la capilla sextina se cierran todos nosotros los periodistas los vaticanistas nos enteramos de una forma muy sencilla ¿no? con esa fumata blanca o esa fumata negra si hay o si no hay elección del nuevo pontífice ya hemos elegido el papa ¿qué obligaciones tiene el nuevo papa? primero tiene que elegir un nombre esto es fundamental hay que elegirse nombre segundo pierde la conexión con su país y adquiere la nacionalidad vaticana el actual papa francisco tiene pasaporte vaticano es objeto de supervisión diaria tiene poder absoluto en las decisiones de la iglesia y la creación y promulgación de leyes y no puede ser juzgado ni por hombre ni por tribunal a pesar de que ya Juan Pablo II dijo que el papa no era inefable ¿no? ¿cómo es? que se puede confundir que no recuerdo cómo es la palabra ¿perdón? sí sí creo que lo voy a poner a cosa es decir que antes el papa pues todo lo que decía era por obra y gracias a Dios y no se podía confundir ¿no? y ahora sí ya ha sido así determinado una de esas preguntas un poco incómodas para todos todos nos dicen oye ¿cuánto cobras? seguro que no nos gusta seguro que ahora os digo oye pregúntale al de al lado ¿cuánto cobra? que es incómodo bueno pues esta pregunta yo creo que es incómodo para todo el mundo menos para el papa ¿cuánto cobra el papa? cero el papa no tiene nómina no tiene sueldo no tiene salario nada cero ¿por qué? bueno porque se lo pagan todo obviamente pero cuando fue elegido el papa Francisco ya empezamos a ver esos cambios en los que este papa poco a poco va queriendo dirigir en el seno de la iglesia y es que al día siguiente de su elección él directamente lo que le dice al servicio secreto es mirad que yo tengo que ir al hotel a pagar la habitación y yo digo bueno usted no tiene que pagar este es el papa no no yo voy a pagar mi habitación y ahí tenemos esas imágenes del papa ahí en la región del hotel levantándose los hábitos sacando la cartera para pagar su habitación del hotel en Roma y esto es algo que marca un poco las directrices que ha señalado el papa actual parece que cuando fue elegido el papa Francisco hubo mucho un muy platillo se esperaban unas reformas abismales no muy radicales y parece como que ha quedado todo en algo más de menos bombo y platillo más tranquilo de lo que a lo mejor en un principio todos podíamos esperar solo de un efecto Obama cuando origina Obama bueno parece que va a llegar el Mesías el Salvador del mundo y luego pues tampoco cambió tanto el mundo y parece que con este papa sobre el tapiz habría pasado un poco lo mismo pero no es así porque la dirección que está tomando la iglesia y ahora lo veremos un poco más en profundidad es hacia el servicio hacia la servidumbre de los miembros de la iglesia de los sacerdotes por ejemplo antes cuando un nuncio papal un futuro diplomático después de salir de la academia del Vaticano pues ya era designado como nuncio pues iba directamente a una embajada y a acodearse con las altas autoridades y de cena en cena y de convite en convite ahora no ahora cuando se elige un nuncio papal tiene que estar un año como misionero en un lugar complicado para que no se olvide cuál es al final su obligación y una vez termina de ser misionero a continuación ya pasa al nuncio papal el personal del Vaticano eclesiástico para evitar que haga carrera dentro del Vaticano tiene que haber tenido una actividad como servicio ya sea en iglesias como misionero etcétera durante al menos cinco años eso de al estudioso al que estáis siempre con el tema del derecho canónico la teología tal no va a poder acceder al Vaticano es decir lo que está tratando de dirigir el Papa Francisco es hacia el servicio al prójimo y sobre todo con acciones de humildad fijaros cuando el Papa Francisco es nombrado y le dice bueno esta va a ser su habitación estos son los aposentos papales y él dijo aquí no me meto esto es demasiado grande para un hombre soltero este tipo de detalles y él no vive en los apartamentos papales lo primero que hace a los pocos días también el Papa Francisco de ser nombrado es decirle al servicio secreto bueno que me voy a coger el autobús que voy a rezar a Santa María la Mayor a agradecer y claro se quedan flipando los de servicio secreto pero un segundo que vamos a montar el protocolo hay que preparar los Mercedes yo ahí no me meto entonces ya tenemos esa imagen del Papa metido en un autobús rodeado de todos los cardenales camino de Santa María Mayor porque el hombre tenía que rezar y esa es un poco la imagen que está tratando de generar y de revolucionar la Iglesia en el sentido de la humildad y la servidumbre y arrancar todos los estigmas que ha tenido la Iglesia y que todos conocemos no solo todos los casos de abusos que están ahí que lo primero que hace el Papa con creo que es el cardenal de Washington cesarle directamente el arzobispo de Washington perdón cardenal lo cesa directamente este hombre que hace aquí que se vaya a un monasterio y con este tipo de acciones porque lo que desemboca que actualmente actualmente el Papa sea el Papa Francisco fue la renuncia de Benedicto XVI os voy a tratar de resumir un poquito qué pasó con Benedicto XVI y qué fue este caso Batilix que tantos problemas le generó a este pobre hombre qué tal vais bien os está gustando vais entretenidos resulta interesante sí venga vamos pues a hablar un poquito del caso Batilix fijaros la verdad es que parece una historia casi de Agatha Christie el día 25 de enero de 2012 el mayordomo del Papa Paolo Gabriele filtra dos cartas a un periodista italiano que se llama Gianluigi Nuzzi dos cartas ¿qué son estas dos cartas? ya veréis el Papa Ratzinger sabedor de que no están yendo las cosas demasiado bien por las alcantarillas vaticanas pide al secretario de la gobernación vaticana que sería como el ayuntamiento vaticano ¿no? el secretario del ayuntamiento es Carlos María Vígano bueno pues le pide que investigue y que le haga un informe de cuáles son pues todos los problemas todas las corruptelas que hay en el seno del Vaticano se emite una primera carta por parte de Carlos María Vígano que a grandes rasgos lo que viene a decir es que pues está tan sucio todo que no sabe ni por dónde empezar no recibe contestación a esta carta unos meses después se escribe una segunda carta que va dirigida ya no al Papa sino al secretario de Estado Vaticano que era Tarcici Bertone donde cuenta un poco lo mismo y un poquito más detallado entre otras cosas que aparece en esa segunda carta que en el Vaticano se está pagando año tras año 587.000 euros por el Belén de la Plaza de San Pedro un Belén que es del Vaticano y que encima se encuentra en propio terreno vaticano que se han emitido más de dos millones de euros en sellos falsos del Vaticano que se han cuadruplicado los precios del servicio de mantenimiento y jardinería de los jardines del Vaticano y así una cantidad cingente de tropelías hasta unos 62 64 documentos que hacen referencia a este tipo de situaciones claro que hace el secretario de Estado Vaticano Tarcicio Bertone con el redactor de la carta Carlo Maria Viganò bueno pues como lo has hecho también te vamos a nombrar embajador del Vaticano en Washington así que venga tira para allá ¿por qué? porque probablemente Tarcicio Bertone que ha sido muy 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 criticado se le consideraba como el gran cuervo con toda esta historia de los cuervos del Vaticano del caso Batilix es el que más o de los que más estaba metido y que de hecho una de las cosas que dice Ratzinger y que según el vaticanista Erich Frattini comentaba es que Ratzinger decía soy demasiado anciano para cesar a un jefe de Estado y eso fue como uno de los indicios que podía determinar que algo raro estaba pasando en cuanto a la voluntad de continuar con el papado que podía tener Ratzinger cuando al final Ratzinger renuncia un papa no dimite un papa renuncia toda su corte tienen que dimitir con él eso es obligatorio y Tarzinger por tanto ve como su cabeza es cortada unido a todo esto está el problema del Banco Vaticano el IOR el Instituto para las Obras de Religión hoy en día cuando visitamos la Plaza de San Pedro si nos pusiéramos de cara a la Plaza de San Pedro a mano izquierda hay un bastión un bastión medieval que es el Torreón de Nicolás V pues ese es el Banco Vaticano ahí está el Banco Vaticano que también seguro que a todos nos suena regular al menos hasta años recientes año 2010 en el año 2010 una mujer que todos conocéis Hillary Clinton le dice al Papa Benedicto XVI que en el Banco Vaticano se están haciendo las cosas muy mal y que o sanea ya el Banco Vaticano o lo van a meter en la lista negra de bancos corruptos y que financian acciones delictivas claro el Papa lo que hace es contrata a un amigo suyo que es el hombre del ya fallecido Botín el hombre del Santander en Italia para que revise a ver qué es lo que está pasando en el Banco Vaticano este hombre se llama Ettore Gotti Tedeschi Ettore Gotti Tedeschi cuando analiza todo lo que está sucediendo emite un informe en el que se determina por qué el Banco Vaticano cumple sólo 6 de las 46 obligaciones que tiene que tener un banco para ser considerado un banco lícito con la aprobación y autorización de acreditación al efecto del Consejo Europeo y fijaros lo que ocurre cómo funciona y de dónde venía la corrupción dentro del Banco Vaticano que por cierto en enero el 21 de enero de 2021 el antiguo director del Vaticano Ángelo Calolla es condenado por el Tribunal Vaticano a 8 años de prisión por blanqueo de capital en el Banco Vaticano por haber blanqueado más de 50 millones de euros os voy a contar cómo funcionaba nosotros no podemos tener una cuenta en el Vaticano en el Banco Vaticano hay que ser sacerdote la trama era la siguiente y digo la trama porque se encuentran 6 cuentas en el Vaticano del jefe de la Cosa Nostra de Italia allí de la mafia 21 cuentas de mafiosos rusos en el Banco Vaticano no a su nombre no aparece ningún nombre solo un número de serie que atando caos tirando del hilo se llega hasta ellos ¿cómo funcionaba esto? imaginaros que pues queremos ingresar 10 millones de euros en el Banco Vaticano y queremos que se lave este dinero pues cogemos al sacerdote de turno queremos que este ingrese esos 10 millones de euros en el Banco Vaticano los ingresa automáticamente de comisión el Banco Vaticano se queda al 50% nos quedan 5 millones esos 5 millones son derivados a distintas fundaciones que regresan de nuevo al Banco Vaticano y ya se le devuelven al sacerdote y al mafioso correspondiente lavado perfectamente y de verdad que parece ciencia ficción o sea yo no me lo quería creer hasta que vi la sentencia dictada donde se condena al antiguo director del Banco Vaticano de Lior hoy en día todo esto ha cambiado por las reformas que ha metido el Papa Francisco ha cambiado radicalmente pero bueno para que os hagáis una idea pues los ingresos que recibe el Banco Vaticano perdón los ingresos que recibe el Vaticano la financiación vaticana es por el óvulo de Pedro es decir lo que nosotros donamos cuando vamos a misa pues que echamos la monedita un porcentaje es para el Vaticano los museos vaticanos esos 17 euros que cuesta la entrada son para el Vaticano y las operaciones que realiza el Lior el Banco Vaticano ya veis la liada que había aquí metida en todo este periodo de tiempo fijaros entre 2002 y 2007 50 millones de euros lavados en el Vaticano una auténtica barbaridad pero bueno hasta aquí el tema del caso Batelix solo quería dejaros una serie de pinceladas para tratar de quedarse un poquito claro que es lo que había pasado por allí es un poco más extenso pero ya me estoy extendiendo más tiempo del que debería pero bueno para ir ya casi concluyendo vamos a hacer un paseo muy rápido por algunas curiosidades que encontramos en el arte del Vaticano por ejemplo cuando entramos en la Basílica de San Pedro a mano izquierda contamos con la piedad de Miguel Ángel ¿verdad? qué maravilla se cuenta que no era más no tenía más de 20 y pocos años cuando hace la piedad parece ser que Miguel Ángel cuando está un día observando su gran obra escucha una conversación de una serie de romanos que estaban a su lado que no lo identifican obviamente y que bueno pues que atribuyen a otro artista de la época la piedad Miguel Ángel que tiene un carácter que se las trae lo que hizo fue saltar con su cincel y firmar la única obra que tenemos firmada de Miguel Ángel porque en esta época estaba mal vista mal visto firmar sus obras Miguel Ángel Buenarotti Florentino la hizo para que todo nos quede claro que fue él quien hizo la piedad bueno hubo otro pirado que en 1972 también le dio por dejar su huella y ahí que arremetió con un martillo directamente contra la piedad y bueno en fin hoy en día la vemos con esa vitrina que la protege de cualquier loco como el que ya tuvimos es que tiene que haber de todo ¿a qué se le ocurre un día decir pues en lugar de hacer una réplica me la voy a cargar ahí lo tenéis bueno y cómo no cuando entramos en la capilla sextina que se siente ese aura especial esta mítica escena donde vemos que Dios da la vida a Adán la creación de Adán y justo detrás se encuentra Eva esperando a ser creada también muchos han querido ver aquí como un pequeño guiño de Miguel Ángel a la inteligencia y es que todo el dibujo donde se encuentra Dios con Eva casi da la sensación de que sean como un cerebro se parecen mucho a un cerebro y si es lo que Miguel Ángel en realidad estaba dibujando Dios está dando la inteligencia para pensar para apartarnos un poco de la creencia dominante del dogma que al final es lo que retrasa el avance y la evolución por no hablar de lo pillo que era Miguel Ángel porque vamos a ver aquí en el momento en que está Eva con la manzana y tal Miguel Ángel vale fue un poco travieso porque ¿qué pasaría si la cabeza de Eva mirase hacia el otro lado? ¿eh? ¿amberros? bueno en fin cosas de las curiosidades del Vaticano que nos encontramos y finalmente la espécola Vaticana el observatorio Vaticano hoy en día oficialmente ya no se encuentra en Roma sino que está en Estados Unidos y es ese órgano que tiene el Vaticano con la misión de tratar de surcar los cielos con sus telescopios mapeando el cosmos hay cuatro religiosas cuatro monjas que junto con un equipo de astrónomos están mapeando el universo estrella a estrella allí en Washington y que a día de hoy hace que nos preguntemos cosas ¿no? ¿cómo reaccionaría al Vaticano pensáis si se descubriese que hay vida extraterrestre? ¿habría otro Jesucristo en cada uno de estos planetas que pudieran tener vida inteligente? ¿o es un debate ya superado como se superó cuando desde Occidente descubrimos América y al principio en la Universidad de Salamanca se debatía si los indígenas tenían o no ALBA? Al final todos somos parte de la creación ¿no? Por lo tanto yo creo que la respuesta es sencilla y esto aventureros es lo que os quería contar hoy este pequeño rácimo de historias de curiosidades de misterios de secretos que todavía circundan el Vaticano y que ojalá que poco a poco podamos seguir descubriendo simplemente os invito a que viajéis allí y que podáis mirar con otros ojos las curiosidades que hoy hemos trabajado muchas gracias por vuestra atención ¡Gracias!